Según ha informado la Policía Local de San Roque, durante la madrugada del miércoles al jueves apenas se han registrado problemas por el temporal. Lo más destacable ha sido el desprendimiento de parte del alumbrado extraordinario de Navidad sobre un coche que estaba estacionado en Torreguadiaro aunque los daños han sido leves. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de precipitaciones volverá a cobrar protagonismo desde la madrugada del jueves al viernes cuando está previsto que la comarca suba a alerta naranja. En cuanto al viento cobrará fuerza este viernes con una intensidad máxima que superará los 50 kilómetros por hora con rachas de noroeste y sudeste y cambiará a poniente a partir del sábado cuando se espera una mejora de las condiciones climatológicas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha recordado las recomendaciones que ofrece el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ante episodios de lluvia y tormenta. Entre las mismas destaca la retirada del exterior de las viviendas de aquellos muebles y objetos que puedan ser llevados por el agua. También se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos ni a la orilla de los ríos para evitar así ser sorprendidos por una subida crecida del agua o riada al volante. Hay que extremar la precaución y respetar como siempre las normas de circulación e indicaciones de los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico, abteniéndose de cruzar en automóvil lugares inundados. Ante una pequeña balsa de agua se debe atravesar con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor. No se debe conducir por una carretera inundada o cruzar un puente o paso subterráneo con agua ya que la fuerza de la corriente podría arrastrar el vehículo. Asimismo se debe evitar viajar de noche dado que es en estas horas los peligros pues son más difíciles de detectar. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.